La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, INE, declaró improcedente de la medida cautelar solicitada por el Partido Acción Nacional, PAN, en contra de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, PRI. Por la supuesta difusión de un promocional en radio, durante la etapa de campaña del proceso electoral, en el que se promueve su nombre, lo que pudiera vulnerar la equidad en la contienda. En sesión extraordinaria urgente, con el voto unánime de las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del consejero Benito Nassif, la Comisión determinó que se trata de actos consumados e irreparables. Se detalló que las cápsulas denunciadas se difundieron los días 21 y 22 de junio pasado y la jornada electoral se celebró el 1 de julio del año en curso. Política FEPA de investigar a Fideicomiso de Morena destinado a damnificados. Política FEPA de investigar a Fideicomiso de Morena Política FEPA de investigar a Fideicomiso de Morena Política FEPA de investigar a Fideicomiso de Morena Política 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 Fideicomiso de Morena